Un mes, un mes. Se dice pronto, ¿verdad? Pues la verdad que feliz, feliz de poder vivir la experiencia que estoy viviendo. Estoy muy contento con todos los pasos que doy. Cansado, me siento cansado. A tope, voy a tope. Estoy perfecto, motivado, a muerte, a muerte. Mañana a muerte, a muerte. Bueno, hay días de todo, ¿no? Pero yo diría que el balance es positivo. Estoy contento con cómo estamos llevando la ruta hasta ahora. Bien, vamos siguiendo el programa bastante bien. Sí, no está mal. Desde el año 91, creo recordar. 15 de febrero de 1990. Cansancio. Me he ido bastante bien. Yo he venido a tope, digamos. Desde que me he levantado por la mañana, pim pam, pim pam. Como un avión. Bueno, ya lo he ido explicando un poquito en los otros vídeos, ¿no? Pues es el hecho de querer hacer algo diferente, hacer un cambio en tu vida. Ya llevo a tiempo atrás bastante estancado y pensé que era una buena oportunidad para romper la rutina. Dedicarme a hacer algo que me hacía muchísima ilusión. Es una muy buena oportunidad para conocer gente, a pesar de que hasta el momento no he conocido prácticamente a nadie. Pero la experiencia en sí es súper enriquecedora, los sitios por los que he pasado, los paisajes que he visto. A momentos, claro que es complicado, pero a veces estoy en algún lugar en el que me paro a pensar y, vamos, es que das gracias a Dios por tener ojos para ver lo que estás viendo. Porque es increíble, o sea, te das cuenta de hasta qué punto eres pequeño en este mundo. Que es que no eres nada, o sea, es todo tan inmenso que te hace replanteando un poco las cosas. Los pies. Los pies. Ya te lo he dicho, que estoy a tope. A tope. Bueno, los pies un poco. Pies. Bueno, a mí me gusta llevar siempre todo calculado. Tengo todas las etapas, desnivel, kilómetros, donde hay supermercados, posibles albergues, lugares donde hay fuentes públicas, todo. Me gusta llevarlo siempre calculado, pero sí que es verdad que a veces, pues, mi sentido de orientación no es el mejor del mundo. Pero, bueno, para eso tenemos a Payo Carré, que en ese sentido es un crack. Los mapas son una gilipollez. Yo siempre lo digo. Macho, ¿de dónde venimos? Nuestros antepasados no tenían mapas y llegaban a todos lados. Yo me oriento con el sol cuando veo árboles, musgos, y veo un árbol cortado. Pero, a mí, lo de los mapas me parece una tontería. Sí recuerdo un día. Un día fue especialmente complicado. Hacía bastante calor. Recuerdo que estábamos siguiendo las indicaciones, nos perdimos. Siempre llevo los mapas de la zona impresos y todo, pero aquel día, por algún motivo, claro, en internet a veces, si un terreno ha pasado a ser propiedad privada, pues, no está actualizado. Entonces, llegamos allí y estaba cerrado. Fue un momento durillo. Sí, sí. Porque íbamos justos de agua. Era domingo, estaba todo cerrado porque ya era por la tarde. Y, en verdad, no sabíamos hacia dónde íbamos. Pero, bueno, al final, ya sabéis, aquí Payo Carre se lo curró y, bueno, gracias a él llegamos al final. Somos un equipo, ¿no? Aquí cada uno tiene su papel. Yo sé que para estas cosas, pues, a veces, ellos se agobian y empiezan a buscar soluciones que me parece una estupidez. Es perder el tiempo. Tío, hemos tenido este problema. ¿Hay una solución? Sí, esta. Pero quedar separados lamentándonos por lo que nos ha pasado no es mi estilo. Seguimos adelante. Lleguemos a donde lleguemos y, al final, pues, tuvimos suerte. Creo que fue el día que pillamos lluvia. Sí. Recuerdo que aquel día estaba yo muy cansado. Especialmente cansado. Sí, estaba cansado. Llegamos a un punto que estaba en el alto de una colina cuando íbamos cantando Queen. Y recuerdo que allí me paré y dije, tío, qué afortunado eres. Precioso. Precioso. Estaba todo súper verde. Era la cima de, como he dicho, de una colina. Pero se veía todo porque había como una especie de valle. Y había esta neblina así típica de la humedad, de cuando está lloviendo. El olor, la sensación, el sonido de la lluvia. Yo, aquel momento, vamos, para mí fue uno de los momentos más especiales hasta el día de hoy del viaje. Mañana llegamos a Châtel-du-Waut. Tenemos 15 kilómetros. Mañana es una etapa cortita. Porque al día siguiente, el lunes, llegaríamos a Poitiers. Y ahí sí que tenemos dos posibles rutas. Una de 33 kilómetros, otra de 35. Pero desde el centro del pueblo hay 3,2 kilómetros hasta el albergue. Con lo cual, será lunes, más o menos va a haber el mismo tráfico en ambas carreteras. Así que seguramente cogeremos la ruta corta. Estoy cansado, pero... Rendirme... Nunca. Como ya he dicho, me encanta calcular todo. Pero lo de abandonar no entra en mis cálculos. No, es algo que no concibo. ¿Qué? ¿Me lo puedes volver a preguntar, por favor? No. No. Es algo que, vamos, de hecho, ni siquiera lo hemos planteado. Ya cuando decidimos hacer esto, embarcarnos aquí, sabíamos que no era una opción. Ya está, eso es así de simple. No existe esa palabra en nuestro vocabulario. Les diría que voy a tope. Les diría que estén tranquilos. Que estamos bien. Llevamos una muy buena planificación Todas las rutas La alimentación Nos cuidamos unos a otros Y estamos bien, que no se preocupen Yo les diría que esto Cansa Pues les diría que No se preocupen, que todo va bien Nos cuidamos unos a otros Y que Espero verlos a todos pronto Que continuaremos Seguiremos haciendo vídeos Y Tomándonos todo de la mejor manera Con humor, ánimo Y energía Y que mañana, más y mejor